Lilian Tintori, la mujer del líder opositor Leopoldo López, ha responsabilizado directamente al gobierno de Nicolás Maduro de la muerte del también dirigente opositor Luis Manuel Díaz. Vivimos la muerte de un compañero de la mesa de la Unidad Democrática en la tarima de un evento de Rumi Olivo. ¿Por qué tenemos que esperar que un hermano de Acción Democrática se muera, lo maten con 10 tiros para pronunciarnos? Además ha denunciado una persecución hacia ella asegurando que la quieren matar. Y el primer derecho, Nicolás Maduro, te recuerdo que es la vida. El derecho a la vida es nuestro primer derecho. Y aquí en Venezuela se viola cada 20 minutos. Por eso yo he dicho a nivel internacional que eres un violador de derechos humanos. En la rueda de prensa que ofrecía este jueves para referirse a los disturbios del miércoles en Huarico, Tintori ha asegurado que fue retenida en el aeropuerto de Margarita. Lo denunciamos ante la Fiscalía, ante la Defensoría y finalmente luchando nos dejaron montarnos en los aviones. Eran dos avionetas. Había un grupo violento del oficialismo vestidos de rojo, con franelas del PSV, con piedras y palos en las manos que me estaban esperando para agredirnos. Según la oposición, esta medida se tomó para impedir que continuara con su gira por Venezuela, pidiendo el voto para derrotar al chavismo en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre.